Enrico Doñaz Hernández sigue levantando su nivel con el FSA Eindhoven de la segunda división de Holanda Y eso llega en perfecto momento para la próxima triple jornada premio indelista de El Salvador Aunque Enrico fue utilizado a titular en el juego ante Canadá durante la última fecha Hoy vive un gran momento con su club al punto que suma 3 goles en 413 minutos de juego desde que llevó a préstamo desde el Vitesse Y en el último juego de liga Enrico abrió el marcador ante el Club Rueda Con un potente disparo que se extrañó en el travesaño antes de entrar al arco con la misma fuerza Fue tan bueno el gol que fue nominado a los mejores goles de la octava fecha del torneo La octava ronda ha terminado y es hora de determinar el gol de la semana ¿Qué perla elegirás? Tuitió la cuenta oficial de la categoría junto con un clic que recopila las tres dianas destacadas Con solamente dos puntos en tres juegos el Salvador debe puntuar en sus encuentros ante Panamá, Costa Rica y México Para mantener viva la esperanza de un boleto mundialista En la momento de dueña le viene como anillo al dedo al seleccionador cuscatleco Hugo Pérez Que necesita urgentemente una reacción en su equipo El FC Eindhoven hizo un llamado a sus fanáticos para que voten por el gol de Enrico Hernández Mientras que el propio deportista también le pidió a sus seguidores que lo ayuden a ser seleccionado Vota por mi objetivo de la semana al pedido a Enrico en sus redes sociales Recuerda, somos el blog deportivo